Hola, mi nombre es Aira Williams, de cariño me conocen como Roxy Williams. Soy afroindígena descendiente, estudio ciencias de la computación y un dato interesante de mí es que hablo tres idiomas. Hablo mi idioma nativo, misquito, hablo español y también inglés. Y ahorita un reto que tomé durante la crisis es aprender alemán. La toma de decisión para estudiar la carrera que estoy estudiando fue inspirada en la ingeniera Sandra Kaufman. Me inspiró a poder ser parte de esta carrera o las carreras de STEM y también me inspiró, me motivó el poder construir un cohete de combustible sólido con mis propias manos. Algo muy interesante de mi trabajo es que una semana antes de que empezara toda la pandemia, yo conseguí trabajo y empecé a trabajar con la compañía en la que estoy. Sin embargo, la compañía decidió aún así mantenerme y poder entrenarme remotamente. Y en eso entra la importancia de la tecnología porque ha sido lo que nos ha conectado y a muchos como a mí nos han dado la oportunidad de poder seguir y mantener nuestros trabajos y cosas similares. Yo considero que es muy importante que las mujeres continúen y que nosotros las mujeres continuemos nuestra vocación en STEM porque así nosotros aportamos valiosos datos a la hora de crear tecnología. Hacemos que las tecnologías sean más diversas en lugar de que sean monótonas. El objetivo de que haya más mujeres es que hagan diferentes opiniones y que haya menos sesgos al hacer tecnologías y que ésta se abarque como toda la comunidad y que no se excluya a las personas posibles. Porque sabemos que en una comunidad o un grupo de trabajo donde sea más diverso, la tecnología que se desarrolle será mucho mejor. El consejo que le daría a niñas y mujeres para ser parte de STEM es que no le tengan miedo. Es un área que sé que es muy abrumador, sin embargo, cuando entras en ella, la puedes combinar con tus pasiones. Y un ejemplo claro de eso, a mí me pasó que yo tuve la experiencia de estar con una joven que me decía que no le gustaba para nada la tecnología y que incluso lo miraba como aburrido, pero que sí le gustaba el arte. Entonces yo al escuchar eso, inmediatamente compartí un video que yo había visto tiempo atrás también, que era un señor que hacía dibujo y lo plasmaba en realidad virtual. Entonces era súper, súper cool. Y entonces la niña al ver ese video me dijo, wow, yo nunca había visto algo similar a esto. Entonces yo sí puedo combinar como mis pasiones de dibujo y con la tecnología y puedo hacer algo como lo que el señor hizo en el video. Entonces mi recomendación a mujeres y a niñas para interesarse en STEM es combinarlo con nuestras pasiones. En mi caso, a mí mi otra pasión es la política y yo la combino con STEM también porque siempre alzo mi voz para que más mujeres podamos involucrarnos en el área de STEM y defender el derecho de las mujeres en el área de STEM. Un consejo que le daría a una versión de mí misma en el pasado es que cuando yo era joven y estaba en la escuela me hubiera involucrado más e interesarme en cosas de tecnología porque siempre me había gustado por dentro y desde chiquita también me había llamado la atención todo lo que era el área espacial y la astronomía. Sin embargo, sin embargo, no me había involucrado y al llegar a la secundaria, al involucrarme mucho en la política, quería ser incluso la presidenta de mi país y entonces el consejo que le daría a la versión de mí misma en el pasado es que me hubiese interesado más o seguir ese interés que tenía desde chiquita en el área de tecnología o astronomía. Bueno, ahora yo ya estoy involucrada en el área STEM y en el área espacial, entonces igual estoy muy alegre con eso. Gracias por ver el video.